Para el portal informativo TV Calle Barina, nos encontramos en la avenida 23 de enero y vamos a conversar con el periodista Rafael Santander Garrido, quien es uno de los periodistas íconos de la región barinista. Para que nos dé un saludo a TV Calle, nos informe de alguna anécdota o algo que tiene que ver. Realmente es el enero. La aparición de la región. La aparición de la región. Sobretodo, se ve en el monro. En el maíz de la región. En la región de la región. En el que sepa, en el caño hígado. Eso me parece muy bien. Te conozco como historiador, como un hombre pues que ha tenido siempre ese ahí, de dar a conocer el Lavarinas de Siempre. Esta venida 23 de enero, que usted no puede decir. Bueno, esta venida, no se llamaba 23 de enero, esta venida, de acuerdo con la información que me dio una oportunidad, mi gran amigo, José Esteban Luis Caballero, que se llamaba el 2 de diciembre, con la arte para vivir, y también la llamaba para venir a los hombros, porque todo esto, digamos, sería la dinámica, el crecimiento de la ciudad, y la falta de sensatez, que son los reguladores de los efectivos. Entonces, esta venida fue, se llamaba así, todo a diciembre, porque es el pedido, que fue recurrente, es el pedido. Seguramente, esta venida y me llevo la gente, que es un pedido, pero este brazo, es un pedido. Es un pedido, a lo fin, es impresanta, todas las calles de Juan, tienen un propósito, ¿Saben que nosotros como TV Calle siempre estamos a la casa de la noticia, pero también de la historia? ¿Aquí es lo que gustaría que tú nos hablaras de esos primeros periodistas que hubieron aquí en Marina? Por ejemplo, el diario El Avance. No, 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 no voy a decir uno de los grandes periodistas que tuvo ahí precisamente, fue estimado en su cuenta, y casi a la noche. El avance va a tener un tipo de sexo, pero no está haciendo la pasión. Considero que fue uno de los mejores, uno de los mejores que me hicieron. Porque si te lo sabes en una frase, todo lo tiene, todo lo mismo. Tanto así, que cuando se va de Marina, y se va a Valencia, allá, con un director del diario Obrero. Y agarró un periodista, prácticamente de campa traída, y cuando se regresó a Marina, que no hay esa nella letra. Yo he visto esa clínica. Un promote periodista de la luna, nosotros también hay tres periodistas de la luna, quien ve, con responsables del Diario Nacional y por supuesto amigos también, Ignacio Leandro de la Vista, de la Lugia. Nosotros periodistas encontramos vino a él, y a la gente, 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 a la gente. Agradecerle. Y a los grandes, 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 a los grandes. ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! Fidel Rosales es el nuevo. ¡Oh, chévere! ¡Ah, este! Sí, sí, sí. Y don Fidel, don Fidel es algo. ¡Vamos a la vida! Un gran artista. Un gran artista. Un gran artista. Un tenis pausa. Un tenis pausa. Un tenis pausa. Un tenis pausa. Un ser yendo. Para el informativo de Becay y Varina, le reportó el licenciado. El licenciado Edecio García Sosa.